Che, bueno, a todas las autoridades de esta empresa, Ignacio Vivas, un abrazo para todos ustedes. Los felicito, ya la pasé espectacular. No solamente porque fui, me comí todo, me quedé como hasta las 5 de la mañana, hubo fiestas, todo. Pero hoy en Intrusos, con Provencia de la B y el equipo, fui un último momento. Yo pensé que nunca me iba a pasar. Hace 20 años que... La primera vez que pisé el estudio 2 de América fue hace exactamente 20 años, cuando le puse la voz a Intrusos por primera vez. Nunca creí que yo me iba a transformar en Último Momento. Hoy arrancó el programa con Último Momento. Andino, Belén Ludeña, Provencia de la B, Nancy Duré. Y el último momento era El Romance de Héctor Ross. Así nomás. Cosa que yo no desmentí ni afirmé, pero la involucrada fue mi compañera. Llevennos, Martín Fierro, quien va a acompañar. Martín Fierro, Carolina Oro, que está en vivo ahora en San Juan, en su radio, en Radio 102, con su programa Lo que el Día nos dejó. Estamos en duplex. Carolina, ¿nos escuchás? ¿Están ustedes chicos ahí? Hola, amigo querido. ¿Cómo estás? Mirá cómo marcó la cancha con el amigo. Nos tiró la nota. Qué bárbaro, ¿eh? Para Caro y quién más está por ahí. Facundo Merenda me acompaña. Gran periodista. Hola, Facu. Hola, Héctor. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Bien. Acá estamos con la Mona en la pop en la noche paranormal. No sé qué decirle. No puedo preguntar nada. Carolina, te toca hablar a vos, querida. La verdad que es una locura lo que está pasando, ¿sí? Acá los sanjuaninos empezaron a ver el programa de intrusos y dijeron romance de una sanjuanina con un famoso locutor. ¿Qué hacemos? No, mirá, yo no sé qué decir. Vos viste cómo me mantuve sin... Mirá que la Tauro me preguntaba. Pero ahí son novios, me decía. Son novios, son novios. Ni el Martín Fierro te puso tan nervioso, ¿eh? ¿Viste? Pero no dije nada, no afirmé ni desmentí, porque yo aprendí mucho en esta profesión de que no hay que decir nada. Perdón, Héctor. Ustedes hoy tienen que decir todo. Son los protagonistas de este hecho. Tienes razón, Facu, ¿eh? Claro. Facu tiene razón. Apoyo las palabras de Facu, porque ya que estamos en Duplex Pop y ustedes en vivo también, es momento de hablar. Mira, yo noté un detalle. Noté un detalle. El tema caro cuando presenta dice hola amigo y vos le dijiste hola querida. Es decir que de ahí no jugamos en la misma. Jugamos en un lado una amistad o una aparente amistad y por el otro lado una chance de que pueda ocurrir algo más. Te quiero preguntar a vos, Héctor, ¿cómo está tu situación sentimental? ¿Ese corazón está ocupado o no? Mirá, yo estoy solo. Soy un hombre solo, pero quiero responderte con una pregunta. Sí. ¿Quién dijo que las relaciones deben ser etiquetadas? ¿Quién dijo que un... ...de otra persona? ¿Qué es? Lo tradicional, lo que todos conocen. Yo no creo en las etiquetas. Creo en los vínculos. Que se dan o no, viste que hay onda a veces con alguien y a veces no hay onda. Pero sí. Acá hay mucha onda, parece. Si vos querés que yo te responda tradicionalmente, estoy solo. No tengo una pareja formal tradicional. No, bueno, no respondas con etiquete. ¿Qué vínculo tenés con Caro? Nuestra San Juanina, nuestra compañera. La quiero un montón. La quiero un montón. La quiero un montón. Y un vínculo incipiente y creciente. Muy bien, como la luna. Como la luna. Muy bien, muy bien. ¿Sabés qué? Nosotros le preguntábamos al comienzo, siempre arrancamos con el tema que marca la agenda, ya sea nacional o provincial. Y hoy no sabíamos... No se le marca la agenda. Claro, ellos marcaron la agenda hoy. Ellos. Hoy fuimos... Tú lo querías, salimos en Infobae. Mirá, otra cosa que aprendí. Ay, no, ya los voy de hablar. Pero yo le dije algo, yo le dije a Carolina, le anticipé que esto iba a pasar y ahora necesito que ella diga algo, porque me parece que fue algo que yo armé o lo que sea. No. Yo le dije, mirá que va a pasar esto, esto, esto y esto. Dicho y hecho, nos convertimos nosotros en noticia. Un precio. Porque hasta nos levantaron de Infobae y me acaban de mandar fotos de crónicas. ¿Estamos en todos lados, Caro? Claro, sí. Bueno, nosotros le dijimos, lo vamos a dar todo en la alfombra roja, pero no pensamos que un romance iban a ser de todo esto. ¿Sabés que te quiero un montón, Héctor? Así que, bueno, qué decirte. Me toma de sorpresa, porque les contaba a los chicos que yo estaba bajando, aterrizando del avión en San Juan. Pensé que iba a decir, me toma de sorpresa porque yo estaba casada. Es más, mi marido me dijo, tomate el palo. ¿Cómo va a dejar la valija en la puerta? Yo estoy soltera, no tengo problemas con nadie, pero bueno, a partir de ahora me van a mirar, viste, con reojo. Perdón, a mí no me dicen lo mismo. A mí no me dicen lo mismo al aire. A mí me trata de conquistar de lunes a viernes. Bueno, escúchame, aprovechá, querido. Estuve un año trató de conquistarlo. Carolina, ¿qué quiere decir? Carolina, ¿qué quiere decir con eso? ¿Que se te espantó el ganado al relacionarte conmigo? Sí, un poquito. Acá Facu como que ya frenó la situación. Dijeron, acá Rosy me escupió el asado. No, no creo que algo agrandado, pero en ese caso a mí también se me espanta el ganado. Apa, apa. ¿Y hay mucho ganado por ahí? ¿No sabés cómo levantaba Héctor Rosy en la noche de los Martín Fierro? La voz se le fue con vos. Sí, las chicas se le asentaban. Se le estaba mirando de casa. La verdad que, no, te voy a decir algo, puedo decir algo totalmente en serio. Lo linda que es Carolina, ahora, googleenla y buscanla. Estaban bellos los dos. No, una princesa, le decía, sos una princesa de película. De cuentos. De cuentos, de hadas. ¿Y qué más se dicen? Nos miraba, porque la miraban a ella primero, la miraban a ella y me miraban a mí y decían, no, no puede ser. ¿Cómo hizo? ¿Cómo hizo este tipo? No, es cierto, no puede ser. Es más, venían a preguntarme, che, dale, en serio. Que es un primo lejano. Que es una prima tuya. Qué bárbaro. Héctor, ¿esto entra como paranormal también en el programa? Totalmente. O no, mona, vos sos objetiva. Paranormal, normal, esto es tremendo. ¿Cómo fue la convocatoria, Caro, de Héctor? ¿Enseguida te ha enganchado para venir? ¿Te entusiasmó la idea? ¿Para venir a los Martín Fierro? Claro. Sí, se enteró de la nómina, bueno, hubo hoy una interna que se terminó dando la invitación. Si quiere que lo cuente. A ver, la interna, vamos con la interna. A ver. No, no, no se puede decir que lo cuente él. No, doyles todo, querida. Cuidado, ¿qué le lleva a la mona? Tengo mensajes por privado que dice, che, yo soy parte de ese ganado, más respeto, eh. y la emoción sigue enojando porque no voy a decir el nombre que va igual todos lo tomamos con humor acá o es paranormal o es con humor pero yo quiero más allá de paranormal o con humor que terminemos confirmando algo que se daba en el programa de intrusos hay algo o no hay algo, no nos estiren tanto yo lo que pienso y de verdad digo totalmente en serio hay que desetiquetar en serio porque vos podés querer a alguien y no y no saber cómo definir el vínculo es lo que a mí me pasa nos estamos conociendo no, no me sale tampoco esa frase si quieren digo amiga, alguna amistad pero también nosotros somos amigos, Rosy se armó con la mona se armó con la mona no es lo mismo el vínculo vos decís, te sentiste mal porque no te invité a vos a Martín Fierro ahí está no sé con la chica ahí yo me siento una privilegiada tengo el vestidito perdón Héctor y te consulto en eso que vos decís no queremos etiqueta o no creo en las etiquetas ponele en esa buena onda en ese roce con tu amiga esto es una entrevista es que yo voy a aprovechar yo voy a aprovechar sí un besito no sé un chapecito un vengo toco me voy algo puede existir o no no yo no voy a yo soy un caballero querido no voy a contar intimidad pero no un besito un besito nada o sea no lo estamos diciendo hubo besos no 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 yo no no cuento nada de mi vida privada eso es verdad están explotando las líneas de pop radio todos quieren saber más dicen la gente les gusta este paranormal es la gente que escribe también no y quiero decir algo porque en algún momento hay desde bueno a ver pasa esto este año a mí me está pasando esto pero a veces me da vergüenza decirlo porque parezco muy agrandado y no quiero quedar como arrogante porque es algo que hasta a mí me sorprende pero no lo puedo creer se ve que hay algo de la visibilidad de los trabajos que estoy teniendo intrusos obviamente la pop la noche paranormal canal 26 que me están mirando mucho más y como estoy solo ya hace un tiempo largo es como que hey hay como algo yo siento una atracción de mucha gente hacia mí hombres y mujeres que algunos me lo dicen y Carolina puede dar fe un importante conductor de televisión que estaba ya en la fiesta me tiró apá 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 Héctor ¿estás seguro que querés develar esas situaciones? no, no, no no era chiche ¿verdad? no se equivocó con vos chiche no, no, no no quiero decir quién porque además es alguien que me cruzo todos los días pero no importa nada me tiró onda no, no me tiró onda literalmente se puso a bailar conmigo todo bien igual no problema yo tiro trompa no no, 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 no no, no claro que no pero bueno esto es lo que siento que está pasando por eso creo que hay una gran fantasía de que uno es muy mujeriego y ese tipo de cosas que en la realidad no pasa por una sencilla razón no tengo tiempo para nada soy un ídolo no, si estás prendido fuego vivo laburando la verdad que los únicos el único tiempo libre que tengo es los sábados a la noche y ¿saben lo que hago? salgo con la gente del canal con mis amigos amigos voy al cine soy muy tranquilo soy muy tranquilo mira cómo se vende pero creo y eso lo decía ayer a Carolina porque en algún momento barajamos la posibilidad de que che esto y si sale mañana en la tele hoy nos hicieron el look Benito Fernández Verónica de la Cana todo todo cuando salgan en la tele van a decir ¿qué onda? y no se te va a espantar la gente o las chicas o lo que sea y yo le decía a Carolina ¿pero vos te pensás que yo tengo un harem de mujeres? no, no hay nadie no hay nadie lo mío es un acte ¿te escuchó Paco? sí, yo escuché yo estoy muy atento a cada una de las frases no sé vuelve todo a repreguntar porque es un montón los títulos de Rosy pero por ejemplo ¿esto puede ser el inicio de algo? necesito una declaración el chico pero hablo yo solo Carolina no va a decir nada y es que Carolina ya me lo dijo al comienzo del programa y tengo una declaración porque le pregunté si vos me tenés que describir a Rosy ¿cómo es? y me dijo guapo yo le dije guapo el tema laburo o guapo de ser bello estéticamente agradable me dijo las dos y después me dio otra definición que es Rari por lo menos en San Juan me dio como Rari que me dijo es muy limpio y le dije yo ¿se baña mucho? no, se pone perfume la dos cosas querido muy palestino no se baña pero se pone el mejor no, la dos cosas es impecable pero quise decirle que sos nunca me sentiste un hombre impecable claro estéticamente es muy prolijo claro la noche fue larga la noche fue larga querido en un momento ya me estaba desarmando en las torres gemelas me estaba desayendo claro yo estoy sorprendido yo puedo responder exactamente lo mismo Carolina es hermosa ya lo vimos todos me encanta y te puedo decir lo mismo y es súper guapa sí, claro y hay química y hay onda porque también cuando uno sale tiene que tener cierta onda con la gente en todo sentido yo podría haber no quiero quedar agrandado pero te digo la verdad podría haber invitado por lo menos a 100 personas que me acompañan a la noche le invité a ella contame ahí está fíjate y Onik claro Mona, Héctor la verdad que es un placer tener este vínculo este duple ah, como cortó la conversación yo estaba reentretenido con esto los dejamos con las historias paranormales sabemos que tienen un programa exitoso en Buenos Aires me gusta porque es diabólica también cada día un beso para todos saludos a la gente de San Juan estuve hace un par de fines de semana la pasé espectacular y en diciembre mis vacaciones las paso allá en San Juan tenés que tenés que venir con Mona también les vamos a ay, me encantaría caro, y te llévanos a un mega evento o nos llevas a cenar que mega evento llévanos a tomar vino querida hacemos un recorrido por las bodegas por las aceiteras se llevan todos los productos regionales así que si tienen que venir Mona me encanta perfecto a todos que lindo invitadísimos un beso que anden muy bien gracias igualmente chau Héctor, Rosy y la Mona allí del otro lado estuvimos en duplex con la pop tremendo caro yo no sabía que el programa iba a girar por este estilo chicos yo no sabía que ustedes habían generado un vínculo con la radio una conexión la producción es carísima la que tenemos chicos en qué momento querés que hablemos ahora con el conductor que le tiró así los perros a Héctor Rosy poneme poneme a Chicha Heblum que ganó el Martín Fierro de Oro también dale dale vamos y la producción es carísima vos lo pedís vos lo tenés caro dudás de nosotros porque estás trabajando en Buenos Aires acá somos gauchitos pero bueno acá estamos trabajando también para usted señora yo jamás jamás dudé de este equipo que lo amo me parece excelente no, no te queremos ahora nosotros lo que sí estoy contando que estoy muy sorprendida cómo han actuado hoy venía tranquila a contarles los trafondos de los Martín Fierro pero terminé siendo el trafondo yo chicos ¿qué pasó? yo te voy a dar la espalda a partir de este momento ¿estás enojado? ¿estás en eso? estoy enojadísimo enojadísimo ¿por qué? enojadísimo ¿cómo es eso que de 100 personas te eligió a vos? nosotros no tenemos ni a vos siquiera puede contar ¿me entendés a lo que voy? no puedo competir con esto Javi yo mañana voy al mercedario ¿sabes lo que tuve que pelear para ir al mercedario yo? para que me den una entrada dos años trabajando en el programa no se puede y a vos te eligieron entre 100 es impresionante claro cuando uno es lindo es lindo chicos no hay nada que hacerle los niños no hay nada que hacerle chau ¡Gracias!